La obra de teatro surge por inquietud de Fabio Penas Díaz, que hacía mucho tiempo que estaba intentando guionar una obra en este sentido que tuviera que ver con el tema de la discapacidad. Y a su vez se ponen en contacto con Laura, una madre de acá, de Aprodime, y surge esta obra que está escrita por él, y está dirigida por él, y con la actuación de Pablo Coll. Por lo tanto, es por eso que estamos invitando a que el jueves 28 de septiembre, a las 20 horas, en el Florencio Sánchez, con una entrada única de 350 pesos. Entonces, estamos viendo una obra y estamos a su vez apoyando a Aprodime en concretar la primera etapa de su hogar, que estamos muy próximos. Pero también debemos aclarar que tenemos otra forma de poder colaborar para la concreción de este sueño de un hogar para los discapacitados. Hay bonos de colaboración, existen alcancías en casi todos los comercios de Paisandú, y tenemos además la posibilidad de ser socios fundadores o socios colaboradores de la institución. Todo esto se logra, es decir, a través de una comunicación con la Secretaría de Aprodime, cuyo teléfono es 472-290-099-122-576, que en el horario de 8 a 16 y 30, esta Secretaría, para poder ponerse en contacto con ellos y que les explique, es decir, estas distintas formas que tienen para colaborar con esta institución. Ahora es sencillamente un padre que habla de sus hijos. Que puede parecer poca cosa, pero es muchísimo, ¿no? Acá los hombres no somos los que más hablamos de las afectividades de ningún tipo, ¿no? Y bueno, la de los hijos creo que capaz es. Al final del día, la más importante, ¿no? Acá, por ejemplo, el gran Cita Rosa dijo que era un amor que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Bueno, acá hay un personaje que, por una circunstancia de la vida, se está preparando para ir a jugar un partido de fútbol con los amigos y, mientras tanto, habla con el público sobre qué le pasa con sus hijos, ¿no? Y lo que le pasa con sus hijos a veces son cosas muy agradables, muy lindas y muy positivas y otras veces no. Y cómo afecta eso a su propia personalidad y su desarrollo humano, vamos a decir. Porque eso, sin duda, si hay algo que afecta en la vida, el desarrollo, en todo sentido, son los hijos, ¿no? Más que probablemente ninguna otra cosa. Eso básicamente es la obra, ¿no? Son tres actos. El primero cuando tiene el primer hijo, cuando tiene la segunda hija y cuando al final tiene el tercero, que es quizás lo más, lo central de la obra. Bueno, sí, es un gusto trabajar con Fabio y más con una causa como esta, ¿no? Bueno, sí, yo simplemente compuse tres piezas originales para la obra, que una se va a tocar dos veces y, bueno, y las vamos a tocar en vivo con el apoyo de Guillermo Maidana, que va a estar conmigo ahí tocando también percusiones y algunos otros instrumentos melódicos también, para sonar en vivo, como decía Fabio, y tratar de contar con la música también un poco lo que, complementar el relato de alguna forma con alguna música original. Así que, bueno, un gusto y los esperamos a todos ese día.